CAPÍTULO NÚMERO 4 DISPOSICIONES TÁCTICAS Primero, Sun Tzu dijo, en la antigüedad los combatientes expertos primero se imaginaban lejos de cualquier posibilidad de derrota y luego esperaban una oportunidad para vencer al enemigo. En nuestras manos está evitar la derrota, pero la oportunidad de someter al enemigo nos la proporciona él mismo. Por eso el combatiente experto es capaz de evitar la derrota, pero nunca sabe con antelación si podrá dominar a su contrincante. De ahí el dicho, se puede saber conquistar, pero ser incapaz de efectuar la conquista. Para evitar la derrota es necesario aplicar tácticas defensivas. Para derrotar al enemigo se debe asumir la ofensiva. Mantenerse a la defensiva refleja fuerza insuficiente, atacar con exceso, atacar un exceso de poder. Repito, mantenerse a la defensiva refleja fuerza insuficiente, atacar un exceso de poder. El general hábil en la defensa se esconde en los resquicios más secretos de la tierra y el que es diestro en el ataque deslumbra desde las alturas del cielo. Por eso contamos con la posibilidad de protegernos y alcanzar una victoria completa simultáneamente. Percibir la victoria cuando resulta evidente para todo el pueblo no indica excelencia, ni tampoco indica excelencia combatir y conquistar al enemigo y que todo el imperio exclame, bien hecho. No es fuerte quien levanta un cabello, ni tiene buena vista el que distingue el sol y la luna, ni goza de buen oído quien detecta el sonido de un trueno. En la antigüedad se consideraba experto aquel combatiente que no solo derrotaba a su oponente, sino que lo vencía con facilidad. Por esa razón, las victorias del combatiente experto no le aportan reputación de sabio ni de valiente. Se trataba en realidad de un militar que ganaba la batalla sin cometer errores. Y no cometer errores es lo que determina la certeza de la victoria, puesto que supone conquistar a un enemigo que ya se encuentra derrotado. Se puede saber conquistar, pero no ser capaz de efectuar la conquista. En consecuencia, el combatiente experto es aquel que adopta una posición que hace imposible su derrota y no pierde la oportunidad de someter al enemigo. El militar hábil solo inicia el combate una vez que ha conseguido la victoria, en tanto que quien está destinado a la derrota comienza por librar batalla y después busca el triunfo. El estratega consumado cultiva la ley moral y respeta estrictamente los métodos y la disciplina, razón por la cual sabe controlar el éxito. El método militar abarca cinco elementos. Primero, las mediaciones. Segundo, la estimación de las cantidades. Tercero, el cálculo. El cuarto, el equilibrio de las posibilidades. Y quinto, la victoria. Las mediciones se practican sobre el terreno de batalla y en ellas se basa la estimación de las cantidades. El cálculo, a su vez, obedece a la estimación de las cantidades. El equilibrio de las posibilidades depende del cálculo y la victoria se subpedita al equilibrio de las posibilidades. Un ejército victorioso frente a otro que sufre una derrota aplastante es comparable a una montaña de arena frente a un solo grano. La avalancha de una fuerza conquistadora es semejante a la explosión de aguas acumuladas en un abismo de mil brasas de profundidad.